Un hombre de 92 años sufrió quemaduras de segundo grado al dormirse en un colchón mientras fumaba en su domicilio de la colonia La Minita. Fue a través del sistema 911, cerca de las 16.30 horas, que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia en el cruce de las calles Manuel María Lombardi y Francisco Naranjo, para atender a un hombre herido por quemaduras. De acuerdo con Rosendo Martínez, de 92 años, se encontraba fumando dentro de su domicilio, pero al recostarse en un colchón, se quedó dormido dejando su cigarro encendido, el cual cayó sobre el colchón y comenzó a incendiarse, dejándole diversas heridas en la espalda. Vecinos del sector, al escuchar los gritos de ayuda y ver el humo de color negro, auxiliaron a Rosendo, mientras que apagaban el fuego usando cubetas con agua. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para brindarle los primeros auxilios y al abordarlo a la ambulancia, fue llevado hasta la Clínica 1 del Seguro Social para continuar con su atención médica. La policía local tomó conocimiento del reporte, pero solo se encargaron de crear un perímetro seguro mientras que se llevaban a cabo las maniobras de los paramédicos. Para Telezócalo, informa Eric Briones.